Si yo lo haría, si yo lo haría, si yo lo haría Si yo lo haría, si yo lo haría Si eso lo haría, si yo lo haría, si yo lo haría Tu pantámico y el enfo, cuando te lloro Se si daría, se si daría, hablo en un poco a caimón Se si daría, yo no me no, yo no leía Conocí para el bebé, para el bebé y yo Se si daría, se si daría, hablo en un poco a caimón Se si daría, yo no me no, yo no leía Cá que se góran kan kánke de día, mapo y si pute, mongotón, abu Se me disangka, yo no kánke de bindi, do que ahora se va, un poco a caimón Fíjate elLeod y te van, no pelen que se va, voy a entrar en un poco a caimón Y aquí el pendo, yo no tengo que hacer, yo no me no Tengo que hacer, yo no tengo que hacer, yo no tengo que hacer Déjame, yo no tengo que hacer, yo no tengo que hacer Te llame sobre, yo no tengo que hacer Me lo tengo que hacer, yo no tengo que hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!